¡Que viva la cumpleañera, Bernice! ¡Nos escucha! ¡Que viva la cumpleañera! Ahora sí quiero que todos se pongan de pie, al lado derecho, al lado izquierdo, que vamos a seguir bailando esta noche, hasta que nos caigan los pies. ¡Seguimos! ¡One, two, three, four! ¡Come on, let's go! ¡Seguimos, chivo, chivo! ¡A celebrar! ¡Come on! ¡Hey! ¡Aaah! ¡One! ¡Seguimos! ¡Para todas las camisas hermosas de esta noche! ¡Que no gocen, que no discuten! ¡Y para los caballeros bailarines también! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, yo, cuento a los caballeros bailarines! ¡Qué no quiero, chico, chico! ¡I, qué no quiero! ¡Y cómo decirme, bonito! ¡Y no se olviden, que la barra es abierto! ¡Padreo! A todos los alumnos la barra está abierta Claro que sí Y hoy se vea y se baila Y hoy se vea Claro que sí Vueltecito, vueltecito, vueltecito Sí, 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 sí Palma, 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 palma Ahí va Prepararás de chucha madre Hay que iguales hemos tomado Prepararás de chucha madre Hay que iguales hemos tomado Hay vos con chichas y un contado Hay vos primero te has chumado ¡Miradame, compadre! Hay vos primero te has chumado Movilito, movilito por aquí Saltadito, saltadito por allá Movilito, movilito por aquí Saltadito, saltadito por allá Claro que sí Cúrate, 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 movilito Y esta vacita ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila mi gente? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? Vamos, vamos Hay saltadito, saltadito por allá Hay movilito, movilito Hay salvinito, saltadito Ahí movilito, movilito Esci sürgadito Todos te has chumado 투, caja, salvinito por acá ¡Comadre! Hay al chican y dale, watershíban Ahí la 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 Hey! Tu movilito, movilito por aquí Saladito, saltadito por allá Tu movilito, movilito por aquí ¡Que wait! Saltadito por allá ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, sí! ¡Seguimos! ¡Claro que sí! ¡Paráos nunca! ¡Y que vuelva a bailar! ¡Santivo de Friante! ¡Esta es mi canción! ¡Y que viva la cumpleaños de Rejo! ¡Hey! ¡Claro que sí, mi gente! ¡Y seguimos! ¡Seguimos! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Hey!